Un sembracro, conferencias y mesas de trabajo fueron parte de los tres días que abarcó la jornada por la inclusión y la igualdad de los derechos políticos electorales en la ciudad de Mérida. En busca de que el intercambio de experiencias propicie políticas y acciones encaminadas a fortalecer una ciudadanía de tiempo completo, hoy será la jornada por la inclusión y la igualdad de los derechos políticos electorales, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Tal vez los parques, los edificios, la gobernanza, las decisiones son nuestras, vamos a ser parte de ellas o no. Así que la participación ciudadana es en aquello que es nuestro, tomar nuestra parte y si queremos, si nuestro interés es ese, participar, reunirnos y juntos en este ejercicio democrático, lo que la mayoría quiera hacer que suceda. Cabe destacar que se dieron a conocer los mecanismos de participación ciudadana como son el referéndum, el plebecito, la iniciativa popular, su origen, lo logrado y lo que hace falta por hacer. Vamos a hacer un simulacro, porque existen mecanismos de participación ciudadana en la ley, más allá de las protestas, más allá de la inmigración, más allá de las publicaciones. Reportó para el Clipc Televisión, Kevin Castillo. Clipc Televisión Digital Clipc Televisión Digital Clipc Televisión Star